Música Estamos hoy acá en el Calíntrico de Salta para recordar una fecha trascendente en el proceso de la Revolución y de la Guerra de la Independencia cuál fue la Batalla de Salta que tuvo lugar el 20 de febrero de 1813 por el Ejército Auxiliar del Norte al mando del General Manuel Belgrano. El Ejército Auxiliar del Norte había sido derrotado en su primera expedición hacia el Alto Perú con el objetivo de controlar a las provincias altoperuanas y sujetarlas a la Junta Revolucionaria de Buenos Aires con el apoyo de grupos revolucionarios altoperuanos. La derrota de ese ejército en Coaquí significó el ingreso del Ejército Real del Perú al mando de Pío Tristán que ocuparon las ciudades de Jujuy de Salta, Salta en agosto de 1812. La Batalla de Salta es un suceso posterior a la derrota de Pío Tristán en Tucumán el 24 de septiembre de 1812 y tuvo una importancia trascendente en la medida en que abrió las puertas del Ejército Auxiliar para ingresar al Alto Perú al cual controló durante cuatro meses. Sobre esa batalla tan importante que se desarrolló en el campo de Castañares donde actualmente se encuentra el monumento 20 de febrero tuvo una repercusión muy importante en Buenos Aires que fue festejada el 4 de marzo de 1813 la Gaceta de Buenos Aires decía que ese extraordinario triunfo garantizaba por varios siglos la existencia de las generaciones en este lado del mundo pero no fue esa la única forma en que se lo recordó. Joaquín de la Pesuela que fue el general que suplantó a Pío Tristán posteriormente y que ingresó a Salta en 1814 lo volvió a tomar en sus recuerdos, en sus compendios sobre lo sucedido en el Alto Perú asegura que fueron tanto la Batalla de Tucumán como la de Salta y sobre todo la de Salta muy importante por cuanto alentó y volvió a dar ánimo a los grupos insurgentes y revolucionarios altoperuanos y yo agregaría que una de las consecuencias de esa batalla ya a nivel de la sociedad salteña, de Salta misma fue la partida junto con ese ejército derrotado de Pío Tristán de todos los adictos a la causa realista en Salta la mayoría de ellos partieron junto con Tristán y esto hizo que cuando volvió a ser tomada Salta ya no tuvieran el apoyo del vecindario de la ciudad Salta